¿Cómo va? Hace rato que no estamos haciendo un profetip y hoy me acordé de uno que es más, se lo tengo que dedicar a mi amigo Luis, un compa del trabajo de Nuestra Señora del Rosario, en el colegio donde trabaja el profe, porque este va dedicado a todos aquellos que han desenchufado la compu alguna vez y no saben cómo va las conexiones. Muy, muy, muy sencillo. Vamos a hacerlo cortito y rápido y fácil también. Casi me olvido que tengo que tener un cable a mano. Pero, ¿cómo viene a mano? Fácil. ¿Vos desconectás la compu? O sea, lo obvio sería, de última, ¡pum! Foto, ¿no es cierto? Es vital para que todo vuelva a su lugar. Pero, igualmente, todo tiene una forma. Entonces, sin miedo, cuando te toque volver a enchufar la compu, porque, no sé, sacaste la compu para limpiar atrás de un mueble, tuviste que reacomodar la máquina, lo que te toque. Vos, primero, foto. Entonces, una vez que tenés la foto, joya, vuelve todo a su lugar. Pero, si no sacaste foto, todo tiene su forma. Mirá, esta es la ficha de la corriente, ¿no es cierto? Entonces, este es el que va a la pared, o el transformador, o el estabilizador, lo que sea, ¿no? Pimba, vuelve a su lugar. Tienen exactamente la misma forma, todo por encastre. Ahora, en algunos casos también tenés forma y color. Si miramos bien, acá tenemos... El mismo color violeta. Entonces, violeta con violeta, misma forma, a respetar cómo viene. Y ahí, recién largamos para adentro. Lo mismo va a pasar el de recién, el de al teclado. Ahora, este en verde, que ahí se nota bien clarito, el verde va justamente con verde. Y ahí estamos. Mouse, verde, violeta, teclado, y el azul es el monitor. ¿Qué ves? La forma es exactamente la misma, inversa. O sea, este es macho, este es hembra, ¿no? Palabras que se usan en lo cotidiano. Y si uno más te falta por saber, es este que se ve acá abajo. Este de acá es el cable de red. Si vos no tenés Wi-Fi, el Wi-Fi iría por una ficha USB. Si la ficha USB viene en azul, esa es más rápida. Estas de acá son negras, es una maquinita viejita, pero son negras todas. Eso es USB 1.0. 2.0 o 3.0 viene señalizado con azul. Si tenemos 3.0 es el más rápido que tenemos hasta el momento. Pero esta es la que te va a traer el Wi-Fi y la red si estás conectado en una red. Entonces, esta, que es la ficha RJ45, va en la placa de internet, que es la que está acá. La grande, o sea, también su forma se respeta y ahí va. Ahí estamos conectados. Pero nos falta algo, porque ya tenemos el teclado, ya tenemos mouse, tenemos el monitor para poder ver las cosas en la pantalla. Pero a veces también nos olvidamos de estos 3 locos de acá. Y estos 3 locos de acá son los de audio. Y estos de audio, el rosado es para el micrófono, el verde es para el parlante. Y este se usa como auxiliar. Es mucho más chiquitito, siempre el verde. Parlantes o auriculares van a venir acá atrás. Si no tenés una conexión frontal, van acá atrás. Y ahí termina otro profetip que ya los tenía olvidados. Pero dedicado al amigo Luis que me dio una consulta que me vino al pelo parce de este vídeo. Espero que les guste el vídeo. Chau, chau. Chau, chau.